De acuerdo a los datos preliminares del Tribunal Supremo Electoral, el alcalde del municipio de Jutiapa es el representante de la coalición UNEGANA, Carlos Enrique Castillo, quien dedicó su triunfo a su hermano Manolito Castillo y a Sandra Torres. Le debe gran parte de su triunfo, expresó a medios presentes en su celebración. Jutiapa, considero que es un gran compromiso para el pueblo de Jutiapa, con todas nuestras organizaciones, con los diferentes amigos, con los diferentes medios que en su momento nos dieron la oportunidad para poderles expresar al pueblo. Y decirles que estamos agradecidos con Dios y con todos ellos, y que no los vamos a desplazar, y este triunfo se lo dedico a Jutiapa y a mi hermano Manolito Castillo. Varios vecinos salieron a las 3 de la mañana a celebrar con Castillo. Hubo aplausos, consignas, cohetillos y hasta instrumentos como tambores para crear un ánimo de fiesta. Al final, el ganador fue cargado en hombros por sus simpatizantes en la calle 6 de septiembre. Pues en este momento estamos siendo electos todos los alcaldes, esperamos los resultados de nuestros diputados. Nosotros tenemos una organización muy fuerte, encabezada por nuestro máximo líder, el diputado Jaime Antonio Martínez Loaiza, y que esperemos a las directrices de él para su comodidad no sentarnos y ver las condiciones, cómo está la situación para la segunda vuelta electoral. Y en este caso es Jaime Martínez Loaiza el que toma las decisiones, hacia dónde y a qué organización vamos a apoyar a la segunda vuelta. ¡Case ánimo! ¡Case ánimo! ¡Case ánimo! ¡Case ánimo! ¡Case ánimo! ¡Case ánimo!